Y pues, hola que tal a toda la bandota, estamos sufriendo pérdida de señal en este momento, pero bueno, creo que ahí estamos, ya vamos mejorando y pues vamos a seguir o vamos a iniciar con esto que es Crash Bandicoot, desde el principio porque no sé que pasó y nos salía algún error ahí cuando estábamos jugando, pero ahora sí ya lo tenemos todo solucionado. Espero que nos esté acompañando alguien en Twitch y en Youtube, vamos a estar jugando cuando menos una hora, una hora de Crash Bandicoot, nos va a costar, nos va a costar trabajo, aquí es donde comenzamos todo, vamos a avanzarle lo más que se pueda, estaba Cortex con nosotros, bueno que fue quien nos pasó el juego. Lógicamente me gusta jugarlo más en emulador porque en la consola lo tengo, pero no se va a ver muy bien que digamos, la calidad de la capturadora, bueno capturar, al capturar el Playstation como que no es muy buena. Casi me mataba todo por confiado, bueno vamos a ver, ahora vamos a ir arriba. Quiero aclarar también que nunca me ha acabado este juego, eh, a pesar de que sí fue de mi temporada, no tuvieron nada más el 2 y el 3, pero este nunca pasé de las misiones más, de más adelante. Bueno, superpoderosos. Y que se lo llevo a la goma también. ¡Ahhh! ¡Tantito me caía! También estoy jugando con un control de Xbox, pues no es muy eficaz, eh. Comparado con el de Play 1, era mucho más fácil jugarlo con ese. Este se va por donde quiere. Da la locura. Bueno, tenemos 6 vidas todavía. Vamos bien, vamos bien. Nada más deja parpadeando sus ojitos. Si no se está viendo bien el stream. Ya me está diciendo Cortex que está el Total Play. ¡No, aquí no llega todavía el Total Play! Ya quisiera que llegara, eh. Sí, dicen que está bueno. Ya funcionan con fibra. Los de aquí funcionan con fibra, pero... Es para lavar los trastes. Esa fibra es la que tiene. Fibra de... ¿Cómo se llama esa fibra? Fibra de alambre, ¿eh, no? Fibra de aluminio, oye. Sí, güey, no funcionan con fibra óptica. Funcionan con fibra, pero de aluminio. ¡Parece! No se, güey. ¡Ay, matóre! ¡Denme, denme vida, señores! ¡Quiero ser invencible! Hay unas cosas que están como ocultas Pero no sé cómo salen ¡Hijos de su madre! Me la quitaron justo cuando ya Iba a matar Una de esas cosas ¡Cháquese! Justo cuando me iba a dar la tarascada Vamos a ver cuánto nos dan en el bonus Y ese gato quiere salir ¡Vámonos! ¡Ricky Martin, señores! Cortex, ¿cómo se está viendo? ¡Listo! Seguimos, seguimos lagartigones ¡Pinche cosa! ¡Qué pedo! ¡No aguanto nada! Memory card Como que no quiere agarrar mi... Memory card, no sé por qué Ah, bueno, ahí estamos Ya sabemos que se salvaba con F1 Entonces a la falta de memory card voy a tener que estar apachurrando F1 ¡Mueron! Ahí estamos Fibra de cobre No, sí, no es fibra de cobre No, es la que lavan los trastes O trastos, como lo digan en donde vivan Es para quitarle la mugre a todo Porque de hecho no le quita la ráspa Bueno, con eso funciona Internet de aquí donde vivo Como que no gala muy bien Ya cuando les hablas Y dicen Es que no tenemos ningún protocolo para arreglar eso, señor Digo, ah, entonces ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Díganme ¡No! Hasta aquí alcancé Sí, yo hablé Les dije Oiga, es que yo Los transmito en YouTube Y casi me dicen así No nos importa, señor Lo que haga usted en su vida Ah, bueno Lástima Que es el único Vinche Internet Si no los mandaba al carajo Eso pensé En ese momento Y más cuando Sí, es que no No podemos solucionar El problema De la subida de Internet Porque estamos bien güeyes Así exactamente Esto no lo podemos solucionar Porque no No sabemos Es más Yo fui al Conalep Perdón A los que vayan Vayan a ir al Conalep Pero Pero bueno ¿Saben qué? Es también lo que me castra De los servicios de Internet Que Que te tratan como si de verdad No supieras Absolutamente Nada Oiga, disculpe Yo más o menos Me doy una idea De cómo hacer todo eso Pero así no nos importa Es que no te dicen Órale Ahora sí vamos Vamos bien, eh Ahora sí vamos bien Íbamos bien Íbamos perfectamente Hasta que dije Vamos bien Se ve bien Se ve bien La retransmisión arriba Todos los streams Que haga en la noche Que van a empezar A subir En la mañana Sí streams Pero De hecho Si está mala Ahorita El Internet Ese wey Ese wey Me pasó Que me agacho ¿Eh? Es que yo creo Vía, vía Ahora sí Le traigo la El uca uca Que me pican Las nazis Me quería dar Hijo Que me quería dar Un piquete En el chicloso A ver A ver Para ti No me lo vas Estos weyes Sáquese Ahora por allá No es que tenga Nada contra Los dos monitos Pero Me tiran Y me evitan Que avance Entonces ¿Qué hago? Ándale wey Este wey Si lo mandé a volar A la primera Ay wey Cuidado Ahí está Ya tenemos El otro checkpoint ¿Quién anda con nosotros Allí en Twitch? A ver banda Comuníquense Yo sé que es demasiado tarde Y que Igual no pueden salir No pueden salir No pueden estar en YouTube No voy a Twitch Tan tarde Pero Acompáñenos Háganos Men Mendita sea Adiós Ahí nos vemos Ya llegamos otra vez A la piedrota Podemos hacer todo el brinco Por encima Para agarrar La gema Esa Pero bueno Ya no Sí Oh Sí ¿Cómo me cuesta trabajo Este de la piedra Vamos Vamos piedra Sígueme Tú puedes Tú puedes Sígueme Perfecto Perfecto Una piedra Menos De que Preocuparnos No puede ser Vamos a aprovechar Los beneficios ¿Qué creen que me lo aprendí? Vámonos Vámonos Creo que está más fácil este que el pasado Es el que me cuesta más trabajo Se me atoraban las patas en la La cerca esa Gracias Y así Bueno ese sonido que escuchamos Es porque se acaba de cortar la transmisión Pero bueno El rastreo El video no Ah ¿Cómo? ¿Cómo me pudo hacer eso? Vamos a ver Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Hinchipiedra Creo que al parecer No me quieres dejar pasar ¿Verdad? No No me mató No me mató Una milésima Y todo se va Y todo se va al carajo Ahí Y tiene 54 megabytes ¿Tú? No Si es mi internet El que se está yendo bien gacho Ya quisiera yo tener 54 megabytes Pero de su vida Imagínate Transmite en 4K Pero ves Vas a ver Hay un dios Que todo lo ve Va a castigar a los de No No mames ¿Cómo pinches Me fui a ir ahí Va a castigar A los de megacable Por hacer esto Y por dejar a la banda Con el internet Bien jodidísimo Vamos Vamos Ahí vamos Ya la estamos librando Por fin Vámonos Ya Ya se acabó esto Y no sé Que versión tengo De emulador Pero si es como La 2. algo Del emulador Creo que va bien No hay tanto problema A ver Vamos El loop stream Otra vez Vámonos Así como todos Así como todos Unos blaster Blaster Sin a gangsters Como todos Unos masters Dos pasos Y salvando No hay No hay Que mal Vamos Vamos a ver Otra vez No pasa nada No pasa nada Los pescaditos Son los que me dan miedo Me muevo tantito Y ya están También los puedo matar ¿Verdad? Vamos pescadito Brinca 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 Vamos a ver Callado Porque no sé ¿Qué tanto vamos a ¿Qué tanto vamos a Avanzar así? Como que si es de Mucha concentración Esto eh Vamos Otro 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 Y llegamos A la otra piedra Jódanse Ay No manchen Ay Otra vez Y me quitaron Todas mis Mis Ucaucas Vamos a ver Ahora que nos dan Aquí ¿En qué versión ¿Qué versión Tienes tú De tu Emulador Cortex? Ya Ya Tenemos dos vidas Perfecto Tenemos dieciséis vidas Ah Tenemos que subirnos ahí Sí Gracias No tengo No tengo memoria No sé por qué No sé por qué Biche memoria No jala Y creo que ya le borré Sus cosas a Al Yoshi Pero bueno No pasa nada Llegamos Ahora sí No nos tardamos tanto Vamos mejor ¿Qué onda? Híjole Están las letras blancas Pero Ya sé más o menos Quién eres ¿Qué onda? El E X Z Me 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 Está bien Alburero tu nombre Cuate ¿Qué pasó? Ahora sí Nos vamos a enfrentar Acá Al Papu Papu ¿Qué pasó Papu? Que no te pongas Loco Papu Tranquilo, papu Órale, papu Uy, Tatito Y me papachurraba, ya no me acordaba Sí, juego De repente jugamos el Call of Duty Pero ahorita con el internet que tenemos No creo poder jugar ni Nada No creo poder jugar nada en línea ahorita Pero sí, sí, sí Le echamos A ver, déjame ver si en unos cuantos días se puede Uy, ya se cortó Se acaba de cortar el stream Sí, si se dan cuenta se está cortando el stream Es porque sí tenemos el internet medio Medio traqueteado Y se supone que a esta hora ya debe de estar mucho mejor Pero bueno, no se preocupen Pueden ver el... La retransmisión en YouTube Además déjenme ahí sus saludos Lo que quieran dejarme ahí en los comentarios Y agarré otra vez la cabeza del pelón Ya le agarré la cabeza del pelón Cuate Ay, hijo de su madre Que me mataba Vamos a ver si ahora sí podemos acabar esto En mi historia Así que no en la historia del juego Sino en mi historia Porque nunca lo he terminado Llegamos a otro checkpoint Ya vamos avanzando Ahora sí Ya vamos mejorando un poquito Ahí está Tenemos dos Nos falta todavía uno No se muevan, por favor Porque si se mueven Me muero No puedo dormir No puedo dormir Voy a morir Eh, yo pensé que estaba más difícil Pero no Pero hasta dónde Creo Podemos Bueno Ahí íbamos todos Súper poderosos Y Tengo miedo Y me muero 13% completado Creo que ya nos abandonaron En el stream ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué Acabo de pasar Que ya esto Ya se trabó No sé qué pasó Pero se, se murió ¿Quién sabe qué pasó? Y bueno Vamos a Investigar Algo pasó, ¿eh? ¿Qué, qué, qué Como que Se quedó esto Quedó trabado Y se quedó trabado Pero el juego Encontré un error Ahí en el juego Bueno, que A estas alturas Yo creo que sí Se deben encontrar Varios errores Por aquí No, ni más Yo no voy a agarrar Eso Eso se ve Como una trampa Hasta pone un checkpoint Bien cerca Me rompía Pero la cara Vamos a ver Ay, señor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Señor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No nos dieron No nos dieron nada Ay, 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 qué pedo ¿Nadie se había dado cuenta Que eso se traba ahí? Bueno, y como eso Se traba ahí, vamos a tener que saltarnos Eso No quería agarrar Eso otra vez Ahora el reto va a ser No agarrar eso para no No morir No es que moramos, sino que Se traba la porquería No voy a morir Bueno, ya llegamos al final Ya encontramos otro pelón ¡El pelón! Ah, bueno Bueno, ya no la agarré Ya no la agarré Nomás me salte el problema Me están diciendo que hay un error ahí Se trababa el finche Crash Ahí se quedaba Aquí no me parece que se lo va Pero a echar ¡Vamos! Con su cara de pervertido Se ve medio extraño ¡Vamos! 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 Hay que agarrarlo en la medida y ya. La musiquita está bien jalada. ¡No puede ser! ¡Puerco, asado! ¡Otra vez, ven! ¡Órale! No te pinches piques tanto. Ahora que quiero que se mueva más, ahora no se mueve. ¡Ay, güey! ¡No! Íbamos perfectamente. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no! ¿Cómo fue este chiquico que se picó? Es que se picó con un piquillo esa cosa. No, ahora sí la regué yo, la regué yo. La acepto, la acepto. Ah, nada más en ese nivel donde se traba. Están informando en este momento que nada más en ese nivel es donde se traba. ¿A poco esa falla venía también en el disco normal? No, no, ¿sí? ¡Quítate tú, cabrón pinche! ¡Wey! ¿Qué chingadas haces ahí, güey? Iba a llegar y ese pavón se queda ahí. Y había pasado ya lo más difícil. ¡No! ¡No! ¡Uy, no! Dale, dale, Crash. ¡Tú puedes, tú puedes! Tienes el poder de continues infinitos. Bueno, no es un poder. Es el poder de un botón, nada más. ¡Tú puedes, Crash! Vamos a chingar nego para este buey que es aquí. ¡Eh, je, je, je! ¡Tal carajo, benche! Es más, no tiene cara esa cosa, ¿no? Es una jícara ahí con patas. Ahí llegamos, a Native Fortress. ¡Ahí llegamos, a Native Fortress! ¡Ahí llegamos! ¡Ahí llegamos! ¡Ahí llegamos! ¡Ahí llegamos! ¡Ahí llegamos! ¡Ahí llegamos! Entonces ahora si ya los puedo agarrar, ¿verdad? ¡Ay, otra vez estos! ¡No! Estas tienen maleta para tirarle... ¡Ah, no wey! ¡La regué! ¡Hachanguita, loco! ¡Ah! ¡Ah, no, güey! y 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 agarré todos los tococotes me salvé no traigo acá no no manchen tranquilo tranquilo chavo está bien cabrón atinarle aquí y luego un chichango ahí girando no no ese wey se está pasando en ese no 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 changuito muere este changuito no 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 ese wey me avienta como los odio en los odio que onda príncipe mixteco no me importa príncipe mixteco lo que quiero es avanzarle qué y yo le quería agarrar a esa madre ay ay adiós Ese pendejo Siempre me tira Me está desesperando Tenía que agarrar ahí una Uca uca No, no Me está tirando más de lo que yo quisiera No, no, no me No le puedo pinche dar Ay, perdón, lo siento Ya, lo voy a esquivar nada más Porque eso de matarlo está Está loco Bueno, está bien Ya no lo voy a esquivar No sé cómo lo voy a hacer Vete al cuerno, güey Vete al cuerno Chimono Yo sé que los diseñadores de escenarios te debieron haber puesto ahí bien Pero estás muy puesto Estás perfectamente puesto, güey Llegamos a otra chiquitón Mucha tortuguita Mucha salvación de brincar Uh, mucha tortuguita Mucha비 de brincar Toma, come, vamos, coma, come Uy, me salve ¡No! Iba bien ¿Dónde me castran esto? Esto es bueno Ahí está, ya, por fin Ya que prenda Prende, güey ¡No! ¡No! Están haciendo sufrir Y ni siquiera voy ni la mitad de nada Bueno, está bien, ya me regreso, güey Me pedo Tú mandas, güey, tú me regresas Ya se cortó Cuando se escucha eso es que ya se cortó Órale, sáquese por allá Ya se reanudó ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¿Cómo chingas me pudo picar esa cosa? Bueno, ¿de qué se trata, eh? De que no vea el camino ¿Tengo que ir o qué? ¿Tengo que ir o qué? ¿Tengo que ir o qué? Abrele, el sac se puede ya ¡Va a brincar! ¡Alguien va a brincar otra vez! ¡Ay, ay, si me quedo aquí! ¡Me salvé! ¡Que me salvo, señores! ¡Ay, ay, ay, si me quedo aquí! ¡Ay, ay! Siempre se trababa Y nunca acaba de checar el formato O sea, a lo mejor si no checa el formato Necesita formatear el checado Perdón, por la hora ya me Ya me siento con sueño Y empiezo a desvarear medio feo ¡No, señor! ¡No! ¿Estás ahí, príncipe mixteco? ¡Príncipe mixteco! La otra vez estaba buscando Al príncipe mixteco En Google Y es un luchador, güey De hecho, busca al príncipe mixteco Y vas a ver que sale Un luchador ahí ¡No puede ser con eso! Bueno, es que creo que cuando está arriba Hay que darle al otro Después de esto Hay que darle al otro Y ahora sí ¡No, no! ¡Se pasen! ¡No! Bueno, es que dijeron Se va a poner difícil Se va a poner difícil, eh Gracias, ¿eh? Gracias Gracias por hacer lo posible Porque me cueste un montón Y por eso mixteco está bien emocionado ¡No, manche! Está bien difícil No, no es cierto No, no es cierto Ah, ya váyanse al cuerno Yo no voy a agarrar todos los pinches duraznos Te jocotes Esas cosas Jódete Pichecos Órale, güey Te lo merecías ¡Ay, no, mano! Me dieron hasta por allá Donde ya les platiqué Sí, vamos a tener que darles unas buenas cachetadas Esas de Megacable Porque está fallando muy gacho, eh Está mal, está mal Tache, tache Para los de Megacable Bueno, un tache Y un chinga Tu madre, Megacable Me cae de mal ¡No, hombre! Megacable Megacable ¡Megacable, chinga Tu madre, Megacable! Yo que decía que estaba bien chido Es que los primeros De hecho, hasta las primeras veces que transmití Transmitía bien chingado, ¿no? Pero Hijos de su madre Qué ganas de estar chingando, ¿eh? Ya No se acuerda Bueno, me espero, me espero No hay prisa, no hay prisa Piches camotes ahí que están saliendo Corre, corre, corre Que no te den ¡No! ¡No! Solo por no fijarme Por el poder del autosalvado Tiene que funcionar De acuerdo De acuerdo Tiene que salida de Otro juego Tortuguitas ¡No! ¡No! ¡Manche! No iba a morir bien Y había agarrado otro checkpoint ¿Verdad? Y la regué yo Ahora yo la regué No, ya muérete No, no me salvé Ay, otra vez Están mate y mate No manches Tenemos derecho a las comunicaciones Y sí, ¿eh? Jódete Todo por estar aquí Haciendo corajes Por los de megacable Oh, no, 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 no No me estén mordiendo, ¿eh? Yo también pongo bravo También ese güey se pone bravo Porque hasta me Me sacó de aquí ¡No, güey! ¡Ya, pinche pendejo, güey! ¡Me voy chingando Piense de pinches! Me está jodiendo la existencia Esos pinches jicaritas No es tan fácil Darles en su cabeza De jicaray No se quieren morir los güeyes ¡No, baboso! Ahí vamos, ahí vamos No se preocupen Vamos bien Por el poder del auto guardado Jódete Eche fueguito Ya me desconcentré Iba bien concentrado Hace rato Vamos a aprovechar Ya, eso está ¡No, mamá! ¡No! Y no hemos perdido vidas Estamos utilizando El save del emulador Pero No es por gusto Lo que está diciendo Hace un momento Es de que ya había pasado Otro checkpoint Y me equivoqué ¡Oh! ¡Jódanse! ¿Por qué chingas Voy pasando? ¡Ah, güey! Y decían que el Shovel Knight Estaba difícil Está más difícil Eso está más difícil Que Shovel Knight Es más Dark Souls Dark Souls Es para nenas Literalmente es para nenas Miren cuántas veces hemos muerto Para nenas Chillones Vamos ¡Ajá! ¡Papá! ¡ terribly chikpón! ¡Nos vemos! ¡Ajá! 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 ¡Selvalo, eh! Pero por poquito Ah, saquete el cuerno Ya no me voy a aventar ahí ¿Cómo se supone que puedo agarrar Esas quemas? Vamos, vamos No me rompí la madre No, otra vez Donde que hay cachos que se ponen bien horribles Espérense No se pongan tan rudios No se pongan tan rudios ¿Cuál desmadre de la otra vez, Cortex? ¿Cuál desmadre? No, mame, no Ahí va bien Corre, corre, corre A ver A ver Checkpoint, ¿quién los necesita? Ay, me iba a romper La mamá Ay, se me caigo Me salvé por una nada Por una nada Tengo que medir unas cuantas vidas, eh Así como gratificación De que no se rompió la madre Perfecto Ok, bueno Vamos Vamos Más arriba Vuela, Crash Tú puedes Saco Me mato ahí Hasta sus patitas Le empezaron a temblar Al Crash Oye, esto es muy difícil Este, eh No es que sea Nada así raro Pero Muy difícil Ya me acordé Por qué no llegaba Hasta aquí Tenía 10 años Cuando jugaba Esto es imposible Para un niño De 10 años Miren Ay, me llegaba Me había llegado Por qué Vamos No, ahora sí que había llegado No, mames No, lo bueno Que no tengo tiempo Bueno, tengo tiempo Pero para el stream Nada más Yo creo que No, ahora me está haciendo Poner chayotes Chido esto, eh Ya mis deditos Ya me dolieron Vamos Vamos Vámonos ya Acabamos esa cosa No Bueno Vamos de nuevo al mapa Ya que pasamos un escenario Bastante rudo, eh Ya Llegamos al otro escenario Of the creek Vamos a ver Vamos a ver Qué tal se pone aquí Pero Ya tenemos 26 vidas Tramposamente Pero Pero bueno Básicamente es para que no se aburran ustedes Y que no estemos Tanto tiempo Dado que Se supone que este es uno de los más difíciles Ahí voy A ver Ven, hojita Para acá Ven hacia mí Ah, me resbalé Ah, si no son las que se cierran Creo que son las que tienen como gris Ahí Una patita La patita gris Changuito Changuito Ah, sí me hizo Ah, no, que no se Bueno Es lo que yo decía, ¿verdad? Me resbalo, me resbalo, me resbalo Ahí se quedó el checkpoint Ay, Chango Ay, Chango No la riegues, Chango Es el Chango el Furioso No era Jorge, ¿no? Jorge el Furioso Perfecto Sincronización Perfecta Perfecta Que, esa porquería, ¿qué? Ah, yo también Me pega un pinche pescado baboso Sí, señor Sí, señor Sí, señor Cómo no Luchas de conectarse No, no entendí No entendí Vamos a ver Vamos a ver Ay, hermanos Yo no me acordaba Que se iban esas madres Se veía tan fácil esto Y No No, me acaba de engañar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Concha planta desgraciada Aquí Pucho pescado Cabezón Bueno, ya tenemos otro Bonus Dios, Mega Cable, por favor Ya funciona Ya funciona No pasa nada No pasa nada A ver, tenemos dos vidas Tenemos treinta y un vidas, señores Sí, ya está muy Sí, de hecho Ahorita nada más Acabamos con este Y ya Hasta aquí se queda Va a ser una hora Y lo vamos a Retransmitir Porque no nos va a detener Nada Ni la muerte Lo va a impedir Puchoja Ay, no pasa nada Casi me moría Cabrón Y pues bueno, sí Hasta aquí nos vamos a quedar Cortex Muchas gracias por acompañarnos A pesar de que estuvo muy tropezado El stream Pero bueno Si quieres ver Cómo estuvo todo el transcurso Sin ninguna interrupción Y con una mejor calidad Acompáñenos en la retransmisión Que va a ser el día de mañana Y pues muchas gracias A toda la banda Ya saben qué hacer Suscríbanse al canal Déjenos algún comentario Y por supuesto Compártanlo con toda la banda Nos vemos Hasta mañana Bye banda